Hola, una reflexión del acontecimiento Estamos acá llegando a la Zulema, loco Todo re conchecho, amigo Buenas tardes, loco Buenas tardes, acá vamos con los compañeros Los amigos de Mar del Plata Estamos llegando, loco ¿La gente de dónde? Del Atlántico Sur Atlántico Ander Sur Ander Sur Re baratil Re baratal Fenólico ahorita y con un poco de dinámica Y flota esto Loco Acá venimos a la sesión de Monilco, Arnaldo Acá Nos corrimos la imagen del bondi No la pudimos capturar Pero ya vamos a tener nuevas sesiones A la vuelta vamos a hacer una sátira De una sátira A ver los muchachos de Mar del Plata Este que viene a quedar Está todo lindo porque le digas El cabrero De noche le va a caer al piso Acaba de nacer loco Un bebé Hay que amamantarnos No podía tener hijos Mi abuelo No, no, no El bondi Me lo cambiaron en la ursería Lo hacen en la boca Dejame ver la carita Lo cambiame de la puta A ver, reí Oh, es hermoso, se parece a vos